si buenas hoy vamos a ver un poco sobre el procesador de texto de openoffice vamos a explicar algunas de las cuantas herramientas que tiene darle formato a un texto y tablas y header y footer pero antes vamos a instalar desde el synastic package manager vamos a instalar el diccionario en español para que corrija la ortografia este es el paquete que tienes que instalar luego de que hayan instalado el diccionario van a tools options en la opcion donde se trabajan los lenguajes aqui tiene que estar un checkmark azul y seleccionan el español que quieran usar si lo cambian sale aca abajo que estan utilizando español vamos a ver para vamos a seleccionar el texto aqui podemos cambiar la tipografia esto usa todas las que estan instaladas en la computadora y si seleccionan cualquiera de estas cambia la que ya esta vamos a dejar la que estaba aqui le cambian el tamaño aqui lo ponen aqui se cambia el color del texto aqui se subraya como si fuera con un marcador tambien pueden cambiar el color no tiene que ser amarillo y esto le cambia el background a donde quiera que haya texto del color que ustedes elijan osea lo que tengan seleccionado bueno vamos a ver lo que es un poco el formato del texto vamos a ver este es el tema principal del proyecto completo vamos a decir este es un subtema dentro de este y estos dos son subtemas dentro de este pues que vamos a asignarle vamos a asignarle a los dos subtemas esto vamos a asignarle un heading 1 entonces a los que estan dentro de eso vamos a asignarle un heading 2 y a este como es el principal pues vamos a asignarle un heading vamos a decir que lo queremos con letra 20 volt centralizado y con un background verde bueno pues ya esta entonces estos dos temas vamos a ponerle unos bullets y ven que se intenta automaticamente ahora si quisieran poner alguna otra informacion aqui que si que seria el párrafo que esta dentro de ese tema osea la informacion pues lo intentan con esta herramienta y ven que ya va tomando forma ahora vamos a a ver un poco sobre lo que son las tablas se puede insertar se puede insertar por aqui table insert y aqui le asignan cuantas columnas quiere cuantas filas pero yo lo voy a hacer vamos a ver si esta aqui vamos a enseñarles como se hace por aca si aqui se adicionan cuantas filas queremos y cuantas columnas vamos a poner que la quiero de 4 4 columnas y 3 filas ah cogi mas que bueno vamos a ver unas pocas de las opciones vamos a decir que yo quiero poner el titulo en esta linea de arriba seleccionamos seleccionamos las 3 columnas y aqui le damos merge y se hace una sola y aqui podemos poner el titulo de la tabla que podemos usar vamos a poner vamos a poner los bold centralizarlo y darle el mismo color que le dimos arriba no pero no no aqui hacerlo aca entonces aqui le asignamos el color vamos a decir que queremos los boldes de otro color lo mas grueso pues aqui le aumentamos el ancho vamos a decir que los queremos rojos no este no es aca rojo ahi ya esta la tabla con los boldes rojos vamos a decir que necesitamos mas columnas pues aqui añadimos las columnas esto nos vamos a darle merge y aqui la ajustamos para que quede pareja y vamos a decir que necesitamos mas fila pues aqui se las añadimos con esta opcion con esta opcion ya vimos como podemos editar una tabla bien simple tambien podemos vamos a vamos a ir vamos a ir vamos a ir aqui table y en autoformat le aparecen unas cuantas tablas que ya tienen unos unos estilos hechos pues pueden seleccionar uno y el coge la tabla y se la pone de esa manera vamos a ver un poco ahora lo que es header y footer en insert en insert nos dirigimos a header en default vamos que aparece esta linea aqui todo lo que se ponga en el header se va a repetir en todas las paginas de ahi para abajo todas las paginas que le añadamos al documento van a tener el mismo header que hagamos aqui vamos a decir que queremos una foto vamos a insert picture from file y buscamos donde tenemos la foto guarda y la insertamos y ya tenemos nuestra foto aqui vamos a moverla para alla vamos a poner que yo tengo una compañia compañia tal y que queremos el telefono y la direccion conectamos centralizamos que diga en medio le añadimos el logo y si vamos a decir que este verde simboliza que se yo representa algo en la compañia pues le ponemos el color esto se va a repetir en todos los documentos la que vean ven que en la otra pagina que aparecio ya esta el header ahora vamos a ver como añadir en el footer para que un page numbering vamos a insertar vamos a insertar footer default ven que aparecio ahora la misma linea de como del header pero abajo ahi nos vamos a format no insert fields page number y ven aqui aparece eso que dice page number no va a salir el numero pero si vamos aqui que esta opcion es para exportar a pdf y lo exportamos vamos a exportarlo al desktop cuando abrimos nuestro pdf vamos a ver que esta todo igualito pero el numero aparece el numero y en la segunda pagina aparece el 2 vamos a vamos a ya vimos como insertar una imagen pero vamos a insert 2 from 5 vamos a insertar la misma imagen a enseñarle unas cosas esta es la otra imagen vamos a decir que la queremos cropear porque es lo que nos interesa vamos a poner que es este pedazo pues aqui podemos cropear y entonces tenemos mas que la parte que necesitamos de la foto podemos poner la los colores si queremos ponerle un borde si queremos ponerle un borde